La Comisión Nacional de Contratación Pública revisó el proceso por el cual el municipio de Quito contrató a la periodista de Teleamazonas, Janet Inostrosa, para la realización de productos comunicacionales. El CERCOP encontró presuntas irregularidades. En abril pasado la periodista de Teleamazonas, Janet Inostrosa, a través de una carta enviada al periódico digital Ecuador Inmediato, aceptó que el municipio de Quito le adjudicó un contrato para la elaboración de productos comunicacionales por un valor de 55 mil dólares y además reveló que parte de ese monto compartió con una amiga. De los 55 mil dólares solo me pertenece la mitad, es decir, 27 mil 500 anuales. La otra mitad del contrato le pertenece a la presentadora Estefanía Tejada, quien realiza unas pastillas informativas para el segmento Quito te habla y quien recibe el dinero en su totalidad. Yo no retengo un solo centavo. Estefanía, quien cuento entre mis amigas, me solicitó la incluya en mi contrato para evitar el enorme papeleo que implica un contrato público y yo acepté gustosa porque no hay nada ilegal en ello. Sin embargo, el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOV, no piensa en lo mismo que Inostrosa, pues tras la publicación de reportajes tanto de Diario El Telégrafo como de Ecuador Inmediato, emitidos el 27 de abril pasado, decidió realizar una revisión del contrato y en la misma detectó que Daniel Inostrosa se le habría infringido la norma pertinente. El artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina que... El contratista podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato con personas naturales o jurídicas, registradas en el Registro Único de Proveedores, RUP, bajo su riesgo y responsabilidad. Sin embargo, la amiga de Inostrosa, es decir, Estefanía Tejada, a esa fecha no contaba con el RUP, así lo evidencia este certificado emitido por el CERCOV. Tejada habilitó su RUP el 17 de mayo anterior, es decir, 20 días después de la publicación de los reportajes. El mismo artículo 79 dispone que... La subcontratación no se la podrá realizar con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con esta ley, ni podrán superar el 30% del monto del contrato reajustado. Recordemos que Inostrosa asegura que el 50% del monto total es de Tejada, razón por la cual no se respetaría la disposición legal, ya que la cifra entregada sobrepasa con un 20% a lo estipulado. Ante esto, la Contraloría General del Estado tiene previsto realizar un examen especial al contrato entre el municipio de Quito y Tenedi Nostrosa. STV se contactó vía telefónica con la mencionada periodista de Teleamazonas para solicitarle una entrevista. Sin embargo, su respuesta fue negativa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.